En cualquier caso, lo que sí que tenemos para todos ustedes preparados es una nota musical, una nota de color, una nota exótica. Ellas son, por méritos propios, uno de los grupos que más suenan hoy en día en nuestro país. Sí, señoras y señores, les estoy hablando de tres chicas apadrinadas por el maestro Emilio Estefan, que hoy visitan el 123. Señoras y señores, con todos vosotros y ustedes en sus casas, Miami Sound Machine. ¡Gracias! 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 Paso a paso bajaría la montaña para nunca hacer la imaginación. Paso a paso yo te llevo al infinito y yo celebro el pulso de tu corazón. En mi corazón ya, 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 Buenas noches, Laura. Hola, Luis. Hay que ver cómo son estas chicas, ¿eh? Sí, la verdad es que llevan un ritmo increíble en la isla. ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál es tu preferida? Vamos a ver. Es que todavía no me sé los nombres de ellas, pero... ¿Y la que trae el cofre, puedo escogerla? Bueno, me lo pensaré. Pues piénsatelo. Gracias, Laura. Gracias por el cofre. Gracias.